Esta canción vale mi cara, para todos los cumpleaños En toda América, te lo dice el grupo Engaños, mi amor, y como goza, y como goza Esta noche tomaremos cervecita, cervecita Por el día de tu santo, todos quieren festejarte Amigos y familiares, tomaremos, brindaremos Oiga señor cantinero, trágame más cervecita Feliz cumpleaños, que lo pases muy bien Feliz cumpleaños, y que te vaya bien Feliz cumpleaños, que lo pases muy bien Feliz cumpleaños, y que te vaya bien El sentimiento original, de los hermanos Espinosa Richard, René, y Noel, con cariño Siempre, con estudios Esta noche tomaremos cervecita, cervecita Por el día de tu santo, todos quieren festejarte Amigos y que lo pases muy bien Amigos y familiares, tomaremos, brindaremos Oiga señor cantinero, trágame más cervecita Feliz cumpleaños, que lo pases muy bien Feliz cumpleaños, y que te vaya bien Feliz cumpleaños, que lo pases muy bien Feliz cumpleaños, y que te vaya bien Feliz cumpleaños, y que te vaya bien Para mi linda gente, yachacachi, escoma Amigacha, Bucarani, yachacha, y toda la tierra paseña Con cariño Feliz cumpleaños, que lo pases muy bien Feliz cumpleaños, y que te vaya bien Feliz cumpleaños, que lo pases muy bien Feliz cumpleaños, y que te vaya bien Para todos los residentes bolivianos En Sao Paulo, Brasil Allá vamos En fallar Que engaño Mi amor Salta que salta Así, así Ah, y que te vaya bien De ti De ti De ti De ti De ti De ti Gracias por ver el video